Música Bueno, y hemos llegado hasta Cuernavaca en este México Bantur y como nos íbamos a pasar por los consultorios de Sandra, Sandra el querido Sandra Romo que desde el 2015 venimos ya trabajando, venimos, digo, o sea, lo que hago es convocar a gente que sabe y maneja todas las cuestiones del mundo de la música, ¿no? Y lo que hemos de decir, hay mucho en el caso de la clínica, no se puede decir que es consultorio Son consultorios de fisioterapia, de las artes, con especialidad en músicos Claro, porque eso es lo curioso, ¿no? De deportes hay miles, ¿no? Así es, así es, hay mucho del deporte Pero tener consultorios así para músicos y qué otra gente, o sea, bailarines, actores Por ejemplo, quienes hacen circo, ¿no? Circo, claro Y bueno, obviamente todas las manualidades, todo lo que tiene que ver con las manos, ¿no? Artistas plásticos, escultores Mira qué lindo, ¿no? Qué hermosa infraestructura que tenemos Ahí te diste, ¿sabía la entrada? Sí Espacio, también recibimos a aquellas personas que me decían de ruedas o que no pueden por algo ¿no? Sí, sí Acceder fácilmente Bien, acceso Y por acá tenemos la recepción, aquí en realidad Acá tenemos todos los artículos que están relacionados con la música también Hola Los artículos finales Mira, vamos a hacer un recorrido Qué lindo La escuela de medicina, ¿qué? Entonces el paciente entra y se registra acá Así es Y el turno, bien Y pues ya aquí, este es mi consultorio, este es mi espacio En donde los recibe Fred Fred es conocido Hola, hola Fred, ¿todo bien? ¿Todo en orden, Fred? ¿Qué te llevó? No, ¿qué te trajo? ¿Qué te llevó? Exacto, ¿qué te llevó? ¿Quién te llevó? ¿Qué te llevó a ir a ese estado? Bien Y pues bueno, como verás aquí está, en esa área hago mi examen postural Aquí, como manejamos mucho el tema de la postura, pues está el espejo Mira, la cuadrícula, la cuadrícula, eh Es para hacer el examen postural y ver las actitudes escolióticas, escoliosis Mira Cómo caen las rodillas La postura, la posición del cuello, ¿sí? Y bueno, pues los instrumentos musicales, porque los veo con el instrumento, ¿no? Claro, sí, sí Muchos traen el suyo, como flauta, violín, etcétera, ¿no? Claro, pero... Sí Y la mayoría de las consultas de los músicos son piano y guitarra, ¿no? Sí, guitarra Justo, le diste Guitarra y piano Tal cual, son los principales Y en la época de la pandemia, ¿hubo algún cambio en esa cuestión de ese estudio frente a la pantalla? Sí, claro Que notaste algo, ¿no? Hubo un incremento en las lesiones Ah Porque tenían que trabajar más, grabar muchísimo, con poca paga, mucho estrés Y bueno, muchísima computadora y celular, ¿no? Eso no es bueno Y luego también en el retorno, porque después de la pandemia dejaron su actividad musical en conciertos y de repente fue como retomarla al full, ¿no? Muchos regresaron de no tocar, por ejemplo, una orquesta, pensemos, ¿no? Sí, sí Les daban talleres, clases online o algo en casa, pero realmente regresaron a tocar lo que estaban tocando antes No fue progresivo Claro, a nivel claro, tal cual Entonces vienen muchas lesiones atrás Esa, esa luego cambia Mirá qué hermoso, ¿no? Sí Qué hermoso lugar Y el color, ¿no? Me encanta el color ¿Cómo le dicen a este color acá? Híjole El red No es celeste, ¿no? No, no, no No es tampoco turquesa Sí, es como más hacia turquesa Sí, sí Sí Qué lindo Mirá qué lindo Bien, seguimos recorriendo el Zenit Bien ¿Qué más tenemos? Por acá está el otro consultorio Bien El donde, bueno, trabajamos más con aparatología, con medios físicos Y bueno, aquí también hacemos esta pared que tiene que ver con cuadros que yo mandé a hacer En donde explico un poquito, pues, las lesiones de los músicos, ¿no? Como esta pregunta de música y deporte Y se está cuestionando, ¿no? Y mira, lo que entiende, pues, no es una raqueta, ¿no? Es muy buena Sí Sí, sí, sí Y el estudio, de alguna manera, como tratarlo como con este enfoque de no nada más ver la música, sino también tocar la música Claro, es perfecto, ¿no? Sí, todas las lesiones por sobreuso Como a veces también tomamos una guitarra y la... ¡Ah! Es exceso de tensión, ¿no? Claro Que si le preguntaron a la guitarra si le duele, pues, tal vez sí le duele O yo veo por ahí guitarras que me llevan Y dice, sí, el profe dice, me prestaron esta guitarra y tiene pozos en el diapasón Positos Y yo, pero ¿quién toco? ¿Cuánto? No era de mi tío Ay, no Pero ya le hacen pozos abajo de donde pisa la cuerda, ¿viste? Claro En los casilleros Claro, claro Y bueno, lesiones en músicos de viento, etc. ¿no? Entonces, sí es... Qué lindo La camilla Qué lindo ¿Cuánto hace que tenés, Sandra, que lo inauguraste acá? Pues en enero Bueno, aquí es enero Pero realmente Casa Zenitia tiene siete años Antes éramos Fee Health Y yo realmente tengo ya veinte años trabajando con esto No, sí, sí, sí No más ha cambiado el nombre, pero Sandra Romo sigue siendo Sandra Romo Sandra Romo, sí, sí Por acá está la cafetería Bien Y acá es un espacio que tenemos abierto Porque ya próximamente vamos a comenzar con talleres Ajá De conciencia corporal y que fomenten este estado de bienestar Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!